Bueno, buenas noches para todos, compañeros, tutor, mi nombre es Sergio Davila Torre Guevara y este es un video para presentar la actividad del laboratorio número 3 he tomado la decisión de hacer el ensamble de un computador con el simulador de Cisco el simulador interactivo para ensamble de PCs entonces, pues para hacerlo diferente, aquí abrimos el programa de Cisco el simulador interactivo de ensamble de PC 3D y pues como todos ya sabemos, es un programa que posee partes un poco ya pasadas de moda por así decirlo, son partes viejas hoy en día pues tenemos una tecnología más avanzada pero pues nos sirve como ejemplo para mirar como es el ensamble de un computador como es la arquitectura de un computador interno entonces pues yo he decidido ejemplificar el ensamble de un computador ideal para un desarrollador de software pues como todos sabemos los ingenieros de sistemas necesitamos una máquina que nos soporte nuestros diseños de software y nuestras creaciones de nuestras aplicaciones entonces pues vamos a iniciar, iniciar el ensamble aquí nos da la bienvenida, nos da las instrucciones del programa entonces le damos a skip e iniciamos con este es por pasos entonces aquí en la izquierda el programa nos muestra por pasos que debemos hacer primero entonces primero tenemos que instalar la fuente de alimentación entonces aquí escogemos la fuente la acomodamos la instalamos luego le ponemos los tornillos perdón la acomodamos y ya está atornillada entonces aquí ya nos dice que pasamos esta fase de la de la de la fuente de alimentación una fuente de alimentación para un computador ideal para el desarrollo de software tiene que tener un buen voltaje porque pues por ende el procesador exige buen voltaje entonces como vamos a instalar un buen procesador una buena rama entonces necesitamos un buen voltaje en la fuente de poder una fuente de poder que sea más o menos de unos 400 voltios para arriba bien entonces le damos aquí en ok y seguimos con la placa base placa base entonces vamos a instalar primero nuestra RAM acomodamos vemos que la ranura esté correcta vemos que aquí hay una parte más ancha que otra en nuestro caso para nuestro PC pues aquí solo muestra una serie yo creo que es una DDR1 para nuestro caso la memoria RAM del del equipo que necesitamos para que sea un buen equipo para para el desarrollo y para la programación mínimo 4 gigas de RAM que sea de DDR3 para arriba entonces sabemos que el serial de DDR tiene que ver con la velocidad de procesamiento de datos entonces mínimo 4 gigas pero es aconsejable que por lo menos tenga una memoria de 8 gigas de DDR3 o de DDR4 para que haya más velocidad de procesamiento pues los programas de programación valga la redundancia de desarrollo de software exigen terminar todo el procesamiento de datos entonces aquí instalamos nuestra memoria y cerramos los seguros de la memoria listo ya tenemos instalada la memoria RAM aquí nos pide dos memoria RAM pero que hoy en día ya podemos ya tenemos ya tenemos memoria RAM ya está de 32 gigas 64 gigas en un mazo con un solo con un solo slot que ocupemos va a estar bien cerramos los seguros y ya tenemos nuestras dos RAM nuestra CPU o procesador en unidad de procesamiento entonces para nuestro caso nuestro ejemplo de un computador para un desarrollador web lo aconsejable es un procesador ahorita los procesadores que más están en su auge son los Intel y para que tenga una buena velocidad el computador es aconsejable por lo menos un Core i5 un Core i5 de sexta séptima octava generación es un buen procesador puede ser de de 1.8 gigahertz de gigahertz perdón para arriba en este caso nos muestra creo que es parecido al Intel entonces este para la instalación de este tiene un derecho vemos que aquí tiene una flechita y aquí tiene un puntico aquí abajo en el electro de igual manera tiene esa referencia para poder instalar bien el procesador y que no haya daños a la hora de encender el equipo entonces esta flechita va aquí conforme a esta flechita de acá como damos que la instalamos el entrafácil la adhesa otra manera de ver que es de al derecho los procesadores aquí esta ranurita que trae casi todos los procesadores si no digo todos traen esas ranuritas que casan perfectamente cerramos aquí el compartimiento cerramos este compartimiento y listo ya tenemos instalado la CPU o la unidad de procesamiento o procesador como lo conocemos aquí en el programa podemos dar la opción de instalarle pasta térmica eso es una pasta enfriante es necesaria a la hora de que se mantenga frío el procesador y pues obviamente cuando el procesador está frío su capacidad es mejor luego instalamos el disipador que viene por defecto aquí en el programa instalamos aquí lo conectamos a la tarjeta madre en su derecho listo aquí el programa nos da la opción de instalar la motherboard o la tarjeta madre en la caja con respecto al disipador de calor este es uno genérico pero pues es aconsejable tener un disipador de pronto un poco más avanzado que imprie mejor el procesador con eso la ventilación y el procesador la capacidad del procesamiento es mucho mejor debido a que se mantiene frío el procesador entonces es aconsejable comprarle un disipador por aparte al que viene por defecto con el procesador bien entonces vamos a instalar la tarjeta madre instalamos la tarjeta madre en la caja vemos que nuestra caja es una caja ATX una serie ATX que la buja es grande tiene los componentes la acomodamos vemos que aquí está la ranura para nuestros para nuestros dispositivos de entrada periféricos instalamos y atornillamos ya completamos este paso de la placa base le damos en OK y seguimos con los adaptadores de tarjeta en esta board toca adaptarle todas las tarjetas eso ya está mandado a recoger porque pues la tarjeta de red en las boards actuales ya viene ya viene por defecto instalada en la board pues vamos a instalarla porque pues aquí nos la exige instalamos su tornillo luego que una tarjeta de wifi pues eso ya es a gusto del consumidor pero que no veo la necesidad porque para un buen procesamiento del internet pues para mí es mejor el cable de internet pero pues entonces vamos a instalarle una tarjeta de wifi le instalamos su tornillo luego sigue una tarjeta adaptadora de videos en el caso de los que desarrollan software si es necesario en muchas ocasiones tener un buen procesamiento gráfico ya que pues hay algunas aplicaciones que exigen que exigen debido a su a su diseño o a eso que tengan un buen procesamiento gráfico para un computador que esté a nivel de desarrollo de software es aconsejable tener una gpu mínimo de un giga de ddr3 para que tenga un buen procesamiento de gráficos pero pues cuando el diseño por ejemplo en windows forms y en cchart en visual basic que es con formularios y que pues trae en alto contenido gráfico o que pronto el desarrollador sea un desarrollador web y desea un alto desempeño gráfico por x o y razón es aconsejable tener una gpu gama media una nvidia o una ati que sea más o menos de 2 gigas de ddr3 o 4 con un con un buen procesamiento gráfico bien vamos a instalar aquí nuestra tarjeta gráfica en nuestra pc ponemos el tornillo instalamos ponemos el tornillo ya que instaladas nuestras tarjetas de wifi de red y la grafica continuamos y vamos con los discos internos y discos internos para nuestro caso del equipo óptimo para el desarrollo web aquí si les necesitamos mucha capacidad de disco duro que porque empezando por el software que se utiliza para desarrollar para programar por ejemplo el visual studio ese más o menos ocupa en su instalación básica para programar en un ccharving con windows forms más o menos de 20 a 50 gigas pero si uno lo instala full toda la suite para desarrollo de videojuegos como el logist con el programa incluido el unity más o menos ocupa en disco una 130 gigas pues imagínense solamente el programa todo lo que ocupa adicional a todos los demás programas que se que se pueden utilizar o que vayan a utilizar el programado se requiere de un alto desempeño de una alta capacidad de disco duro de armazenamiento entonces vamos a instalar nuestro disco duro como les venía diciendo la capacidad de disco duro debe ser alta para mezcarlo en nuestro computador óptimo para el diseño web mínimo mínimo de un terabyte que son 1024 gigas pero pues es aconsejable para optimizar el rendimiento del equipo instalar dos discos uno es de estado sólido SSD que ahorita ya vienen de 250 gigas hasta 512 gigas para el arranque de los programas y pues un disco adicional de ya normal con un almacenamiento mínimo de un terabyte quedaría super bien montado el equipo bien ponemos nuestro disco los tornillos y luego nuestra unidad óptica nuestra unidad óptica ah discos linterno esa etapa ya la ya la pasamos ahora si vamos con nuestras unidades externas que es la unidad óptica bueno antes se instalaba unidad de DVD que escribía y leía la quemadora ahorita hoy en día pues eso ya va a gusto del 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 usuario creo que ya hay muchos computadores que ya han instalado unidad sin embargo hoy en día pues ya todos sabemos que está de moda el blu-ray entonces pues ya hay unidades quemadoras de blu-ray sería una buena opción aquí instalamos nuestra unidad de DVD instalamos los tornillos aquí tiene aquí en este programa todavía existe la unidad de disquet sin embargo pues hoy en día la podemos reemplazar por una unidad lectora de memorias para que se quede más modernizado el equipo instalamos nuestra unidad de disque o nuestra unidad de memorias y listo completamos los compartimentos externos los unidades de compartimentos externos que es el traslector vamos con los cables interiores esto es lo importante entonces estos cablecitos que ven acá son los que van de la fuente a la hogar los que dan la corriente entonces pues vamos a instalar uno a uno este es el principal lo instalamos aquí nuestra boda para la corriente lo instalamos aquí viene la auxiliar cada empática trae su derecho y su forma entonces no hay forma de confundirlo entonces pues lo instalamos estos son los los que van a dar la corriente a nuestras unidades esta va a dar la corriente a la unidad de dividir esta va a dar la corriente a la disquetera pero pues digamosle la corriente a esto vamos a ponerla al derecho esta su derecho la ponemos esta es la que le va a dar la corriente al disco duro este disco si está un poquito avanzado es SATA sería el SATA ya no sería el ID que nos falta nos falta este que son los ventiladores auxiliares para la mejor refrigeración del equipo y los instalamos cable pata o ID se va quienes cerran ahorita eso ya también está mandado a recoger que ahorita pues ya más que todos los computadores vienen en seria lata o SATA que es el cablecito pequeño y ahorita lo vamos a utilizar y este lo ponemos aquí en la unidad de dividir que todavía es un unidad SATA también trae una ranurita no hay pierde ahí para colocar ya tenemos el dividir conectado a la oa el bus de datos el que envía los datos al dividir bien ahora vamos con el cable de la disquetera al cable es el que les nombra ahorita entonces vamos a instalarlo después buscamos su derecho vemos que aquí trae una ranurita como una L aquí está la L puesta entonces vamos a ponerlo bajamos y lo colocamos y hace más que todo viene para los discos duros en las unidades hoy también las unidades de dividir esto también está hoy en día buscamos el derecho lo conectamos el cable de la disquetera es parecido al que instalamos ahorita al BID lo colocamos este trae un derecho que es este luego lo colocamos a la unidad disquetera vemos que aquí falta un pin y aquí está falta un huequito entonces es el derecho esto lo conectamos y listo ya quedó conectado todos los cables interiores y bien eso es todo el ensamble vamos a colocarle el perdón voy a colocarle aquí los cables externos en cuanto el panel vamos a tapar nuestro computador colocamos los tornillos vamos a conectar nuestro monitor conectamos nuestro monitor este también está un poco anticuado el cable ahorita pues ya todo es por HDMI entonces colocamos nuestro monitor en el caso para nuestro computador de desarrollo de software es importante también el monitor porque necesitamos bastante espacio visual para nuestros programas es acondejable de obtener múltiples pantallas o tener una pantalla grande con una resolución hasta de 4K que tenga una resolución resolución grande con eso se puede dividir el trabajo en dos en una parte del código y en otra parte de la vista previa por comodidad del desarrollador colocamos nuestro teclado el teclado también es importante un teclado cómodo aconsejan los de Apple que son muy cómodos y son muy precisos el mouse también tiene que ser muy preciso que no se salte entonces aquí también vemos que también trae un derecho a la conexión es una conexión P2P conectamos nuestro cable USB en dado caso lo tenemos que utilizar el cable de internet que es el de internet para mí es mejor utilizar el cable por estabilidad de datos hasta la antena del adaptador de Wi-Fi y lo más importante la corriente cable de alimentación que va a la corriente el estabilizador también tiene su derecho tiene su forma la instalamos bien compañeros ya terminamos aquí ensamblar el computador aquí también nos da la opción de explorar parte por parte nos dice que parte tiene que parte corresponde a cada uno como nos quedó ensamblado el equipo entonces pues espero que les haya gustado y que se haya comprendido pues que cada equipo tiene su forma de armar y dependiendo de las necesidades del usuario si un usuario quiere para jugar un gamer o para desarrollo web o simplemente para tener una casa cada computador tiene su arquitectura para que tengamos en cuenta eso entonces hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos gracias gracias ¡Gracias!